3 enemigos a 10 metros, permanezca alerta, no sé quién es el brazo, los míos, ¡al ataque! ¡El tejado no resiste! ¡Tienes el aspecto! ¡Dónde estás disparando! ¡Seguete disparando! ¡Seguete disparando! ¡Seguete disparando! ¡Pensá dureArmor…! ¡Seguete отвечellen! ¡Seguete disparando! ¡Seguete disparando! ¡Seguete empiez Kinder conmigo! ¡Ay, me estáING ENVIREDAR! ¡Nos vemos 48 enitious medicis! ¡Ya evitamos un piso de acción de etcétera! ¡Tome mi mano aquí! ¡No tengo! Solo quedamos nosotros dos. ¡Sígame, mierda! ¡No se levante! ¡No! 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 ¡Vamos! Resultará útil. Espere. Dos adelante. Por aquí. Yo los flanquearé. Hace rato que no se nada de Eduardo. Bajo el agua para sorprendernos. Nos acabaremos a su señal. ¡No se levanta por aquí! ¡No se renta! ¡Sigue intentando! Hace rato que no se nada de Eduardo. ¿Cree que le pasó algo? ¡Ay, corté! Tome el arma de uno de ellos. La mayor prioridad es sobrevivir. Vamos a terreno elevado. Como en los viejos tiempos, ¿eh? La ciudad se viene abajo. ¡Se nos acaba el tiempo! Parece que es nuestra única posibilidad. ¡Siga a mis seis! ¡Cruce! ¡Esto se va a desmoronar! Espere. ¡Helicóptero! ¡Listo! ¡Múltiples enemigos! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Siga a mí! ¡A todos los presentes en esta frecuencia! ¡Respondan, por favor! ¡Aquí, costó, costó! Lo recibimos claro, Merrick. ¡Rourke! ¡Vemos al Magno! ¡Pero nos disparan! ¡Justo a lo oeste del hotel! ¡Recibido! ¡En camino! ¡Vamos! Parece que salvaremos a Merrick. Muy bien. Nos reagruparemos y por al Magro. ¡Abajo! ¡Y munición! ¡A la otra! ¡No! ¡Hasta te asumir! ¡Fuego! ¡Date que asumir! ¡Abajos de que os nos guarde el oeste! ¡Fuego! ¡Pero! ¡Pero! ¡A toda la! ¡No! 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 ¡Pero! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Pensamos que se le había acabado por fin la muerte! ¡Abra fuego! ¡Segarizamos a Almagro en el hotel! ¡Sigue allí! ¡Hay que cruzar! ¡Síganme! ¡Siga allí! ¡Vamos! ¡Maldito! ¡No se me atiro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo esto se desplaza! ¡Se está viniendo abajo! ¡Hay que irse! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Encáñense! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Soy sentí! ¡Cuerda segura! ¡No descendamos! ¡Enemigos! ¡Debajo! ¡Las luces del interior les impedirán vernos! ¡El tipo de la mesa! ¡Elimínenlo! ¡Bien! ¡Cambia a la derecha! ¡Nos ocuparemos de los otros dos! ¡Los seguimos! ¡Bancos abatidos! ¡Respejado! ¡Pasen al próximo piso! Más enemigos abajo. No disparen. Hay tres aquí, en la mesa de póker. Izquierda, uno en la cocina, uno de camino. A la izquierda, primero la cocina. Esperen a que llegue a la cocina y eliminen los ambos. Lo sigo. Hay movimiento en el centro. Respejado. Sigue avanzando.